saludos cazalogros que tal bienvenidos a un nuevo vídeo soy david y hoy os traemos la guía de chis nike xinobi un juego como el que analizamos hace unas semanitas el de vikingos es de ajedrez y simplemente tendremos que ir haciendo los movimientos del caballo vale en l para poder completar los diferentes niveles y encontrar digamos las habitaciones secretas así que nada este título que está en la tienda de xbox desde el pasado 18 de mayo y bueno pues vamos a completarlo en aproximadamente una hora la guía es muy sencillita de seguir como la anterior simplemente ir viendo los movimientos lo podéis hacer casi a la par que yo si no puedes poner el vídeo en digamos un poquito más lento pero vaya yo creo que es bastante sencillo de seguir así que nada nos entretengo más vamos con esta guía que completaremos esos milges en aproximadamente una horita y nos vemos en la próxima saludos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.